Eso es para los niños sicarios del underground, Bogotá, Colombia ¿En qué crees? Ambulas en tu mundo y es al revés Inesperada la situación es, guerreando en las buenas, las malas La vida es sin decir si no sabes cuándo se acaba Era el muchacho el que parchaba, en malos pasos el no marchaba Eran etapas y no pensaba, llegué al camino de la oscuridad Estaba la familia sufriendo por terquedad, vicio de gatillo, imperio de maldad Se derrumba cuando la mamá se le va, que más hay que aceptar Que se ha escogido solo al azar, es el demonio que carré propia resucita Y la masacre y la gente como ese grita, afrontando un porcentaje solo de mentiras Se arrepiente cuando va a la esquina, rutina, la ruina Llantos de dolor los que toca mañana, dosis y cosis y nosis que nos acaba El mundo es puro, corrupto, que si alcanzan la destrucción masiva en la balanza ¿Pa' qué? Noticiero, gente, muerte y qué Lo único que sé es que los otros no viven con la misma sed No somos de cuna de oro y pues no la creen Sigue una historia como de película, el chino anda en las calles sin manipular Mete las cápsulas que son absurdas, el pelado va por la mala y no tiene dudas Continúa el trastorno de su dosis que provoca psicosis y hipnosis Y los infantiles siguen planeando pues ya los motines, está la vida pues de los reptiles Una justicia como nos oprime, la libertad a quien se la prohíben No sé si eso se lo deprime, las ataduras de la vida pues ya las comprimen Sigue luchando como en una guerra de misiles Profundas batallas ya han pelado sin perfiles Piensa que no existe el sol, todos los crímenes Vives sin regímenes, como con los fusiles Music is the life, son los fósiles Llantos de dolor los que toca mañana, dosis y cosis y nosis que nos acaba El mundo oscuro corrupto que si hay gansan La destrucción masiva en la balanza Pa' qué, no te hicieron gente muerte y qué Lo único que sé, es que los otros no viven con la misma sed No somos de cuna de oro y pues no la creen